¡Gracias! Si está la verde para usted No los puedo contar Dos semáforos que puse por todo monte Videro Ampliación, refacción, mejora construcción En cada barrio yo puse mi sello Y ahora sí, vecino o vecina, usted vecina ¿Para quién es el verdadero clauso? Por ser estat cuarticipal ¡Ay, pero qué gran! ¿Cómo la gente no lo va a aplaudir si usted es un genio? Usted es un genio, es albañil, alfitecto, ingeniero ¿Sabes? Ha puesto semáforos, ha ampliado...